¿Cuáles han cambiado nuestros hábitos? ¿Cuáles han sido los ajustes que tenemos que tener en cuenta? Vamos a hablar con el director de Economía de Equipos Consultores, Alejandro Cavallo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, Alejandro, justamente ustedes revelaron que se generó un impacto importante en la expectativa de los uruguayos, decíamos, con este tema de los hábitos. ¿Cómo fue este estudio? Bueno, esta es una medición que hacemos regularmente. En este caso la hicimos unos días después de que se conocieran los primeros casos en nuestro país y, por tanto, se ven algunos efectos de la crisis, de la pandemia, sobre hábitos de consumo. Por ejemplo, hay cambios en las preferencias, hay cambios en lo que llamamos prioridades, preferencias del consumidor. Por ejemplo, más atención a precios en los supermercados. Hay un porcentaje mayor de los consumidores que están más atentos a los precios de los supermercados. Después tenemos otros efectos, como por ejemplo, un porcentaje mayor de las familias que están pensando en reducir los gastos, en reducir los gastos del hogar. De hecho, el número que tenemos, que constatamos en esta medición es que el 56% de las familias están pensando en hacer reducciones sustanciales en los gastos del hogar. Y este es el mayor número que tenemos desde que hacemos la medición, desde hace unos 4 o 5 años. Es decir, hay varios efectos. Yo diría, este es un tema microeconómico. Podemos ver los efectos en dos o tres grandes grupos. El primero es el que les decía, un cambio en las prioridades de consumo. Un segundo aspecto tiene que ver con lo que en economía llamamos el efecto ingreso. Es decir, el miedo o la expectativa de menores ingresos, ya sea en el presente o en el futuro, llevan a ajustar el gasto también. Claro. Son como dos. Lo que estamos viendo ahora es que tenemos como muchos de los determinantes que generan las decisiones de consumo están cambiando a la vez. Porque están cambiando las prioridades o las preferencias. Están cambiando los ingresos esperados, que también tiene un efecto sobre las decisiones de consumo. Y en tercer lugar, están cambiando los precios. Con lo cual, como que tenemos cambio de todas las variables. Normalmente vemos cambios en una de estas variables y podemos analizar lo que pasa con las decisiones de consumo. En este caso, estamos teniendo cambios a la vez o simultáneamente en todos los aspectos. Alejandro, ¿en qué fecha hicieron la encuesta? La encuesta la hicimos entre el 16 y el 19 de marzo. Es decir, como decía, unos días después de los primeros casos. Entonces, todavía me parece, y esto lo agrego como un elemento a incorporar en el análisis, sin el impacto más importante en el mercado laboral. Que es algo que todavía puede haber hecho que estas cifras, cuando vuelvan a hacer la encuesta, sean peores. Exactamente. Pero igual tuvimos algunos, ya había algunos efectos. Por ejemplo, hay un indicador que medimos en el cual le preguntamos a las familias, a las personas que tienen empleo, qué tan seguro se sienten en el sentido de mantener ese empleo, de poder conservarlo. Eso nos daba en enero o a fines del año pasado, que un 12% de las familias sentían que podían perder su empleo en forma bastante probable. Y ese indicador pasó en la medición de marzo a 25%. Es decir, uno de cada cuatro empleados uruguayos tiene severas dudas de que pueda mantener su empleo. Y esto es antes de la flexibilización del seguro de paro y las medidas de aislamiento que tuvimos en los días posteriores. Claro. Caballo, quería consultarle respecto a usted, dijo que los hogares uruguayos están empezando a controlar el gasto y a recortar. ¿Por dónde es que suelen empezar los hogares uruguayos a recortar sus gastos? ¿Qué es lo primero que sacan de sus vidas cuando tienen que tomar una decisión de este tipo? Bien. La respuesta cambia en la medición de marzo respecto a lo que teníamos el año pasado. Si miramos lo que teníamos ahora, los bienes preferidos para recortar, los bienes que se recortarían son básicamente indumentaria, bienes durables, es decir, aquellos que tienen vida útil más larga, como pueden ser electrodomésticos o vehículos, y turismo. O sea, indumentaria, bienes durables y turismo es lo que salió con mayor ponderación en esta medición. El año pasado, por ejemplo, los servicios del hogar aparecían entre los primeros lugares. Es decir, los gastos corrientes que ahora, los gastos del hogar en el sentido luz, electricidad, etc., esos pasaron a dejar de estar en los primeros lugares y fueron porque obviamente tenemos más personas en sus casas y otros que son prescindibles o que no se pueden ejecutar como turismo o indumentaria, que es conveniente dejarlos para más adelante, son los que se eligen ahora. Claro. ¿Y cómo evolucionó aquí en Uruguay? Porque en otras partes del mundo, por ejemplo, empresas que trabajan con el e-commerce, con el comercio electrónico de compra-venta por Internet, por ejemplo, una de las mayores empresas a nivel mundial que trabajan en varias partes del mundo, que es Amazon, reforzó su plantilla de empleados de cara al aumento del consumo a través de Internet. ¿Cómo se está dando el consumo electrónico aquí en nuestro país? Bueno, cuando hicimos esta medición, eso fue uno de los resultados que nos llamó la atención y fue que no encontramos una suba fuerte del e-commerce, digamos, en esta medición, que fue similar a lo que teníamos el año pasado. Claro. A pesar de que muchas pequeñas empresas y grandes empresas están, de alguna manera, apuntando al comercio electrónico no solo a través de plataformas como páginas web, sino también a través de redes sociales. Hay mucha gente ofreciendo servicios a través de Internet. Internet. ¿Aún así no hay un aumento significativo? No, porque la medición fue entre el 16 y el 19 de marzo, cuando todavía no estaban anunciadas las medidas de mayor aislamiento. Recordemos que el primer caso de coronavirus aquí en Uruguay se anunció el 13 de marzo. Exactamente. Y además, por más que se hagan los anuncios, hay una inercia en el cambio de los hábitos. Claro. O sea, los hábitos no se cambian de un día para el otro. Lleva unos días adaptarse. Los que ya venían haciéndolo, obviamente, lo profundizaron, pero los que no tienen que adaptar, tienen que acostumbrarse, etcétera, para hacer esto. Y seguramente lo vamos a ver en ese cambio reflejado en las próximas mediciones. Alejandro, y acá hay un dato también que es importante, porque vos decís, se mantuvo al mismo nivel del año pasado. En un momento en que en realidad estamos viendo que las expectativas de compra, el consumo, etcétera, está cayendo. Sí. O sea, que en realidad eso, en términos comparativos, habla de, capaz que hasta un traslado de parte de lo que se dejó de vender en el comercio más normal al e-commerce. Pero lo cierto es que demuestra también que lo que hay es un parate en el consumidor, por la vía que sea. Es decir, la gente no es que no está consumiendo porque no puede acceder a las cosas, sino porque no sabe qué va a pasar con sus ingresos. Exactamente. Tenemos el efecto del ingreso, que es fundamental, que afecta a las decisiones, y afecta a todas las decisiones. Por ejemplo, cuando tenemos este efecto, lo que sucede en los bienes que son, que llamamos normales, es una caída en el consumo de esos bienes normales o superiores, pero a su vez se da un resultado que es que cuando cae el ingreso, aumenta el consumo de lo que llamamos los bienes inferiores. Que son los que se dejan de consumir cuando sube el ingreso. O sea, cuando sube el ingreso dejamos de consumir bienes inferiores y consumimos más bienes normales y más bienes superiores. Ahora lo que está pasando, al caer el ingreso, es que dejamos de consumir bienes normales o superiores para consumir más bienes inferiores. Ponernos un ejemplo de cuál es un bien superior o inferior. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, para que... Un ejemplo didáctico puede ser, por ejemplo, los cortes de carne. Cuando nuestro ingreso es bajo, compramos cortes de carne más baratos, porque nuestro ingreso no da. A medida que el ingreso va subiendo, dejamos de comprar esos cortes baratos y compramos bienes cortes normales o cortes superiores, que son los cortes más caros. Ahora lo que estaría pasando es al revés. Al caer el ingreso, estamos de alguna forma consumiendo más bienes de esos inferiores, estamos volviendo a consumir bienes inferiores y estamos dejando de consumir bienes normales o superiores. Ese sería el resultado. Montia Cavallo, siempre se dice que una crisis es también un terreno de oportunidades. ¿Hay algún sector que pueda haberse beneficiado? ¿Hay sectores que puedan, de algún modo, fortalecerse o ganar en esta crisis? Y bueno, hay algunos pocos que pueden salir fortalecidos. Todos los que tienen que ver... El ejemplo más obvio es aquellos que tienen que ver con... Eso lo vemos en un indicador que medimos. Los productos de limpieza, dentro de los productos de supermercado, los productos de limpieza y demás, son los más preferidos ahora o los menos afectados. Y después, en este caso, todo lo que tiene que ver con consumos en el hogar. Es decir, todo lo que las familias consumen en el hogar, obviamente va a tener una suba muy fuerte. Pero así como sector en general, por el momento, no. Por el momento, no hay ningún sector que se vea claramente favorecido. Lo otro interesante que me gustaría marcar es que este tema, esto que estamos viviendo desde el punto de vista de economía comportamental, es un gran experimento natural. Es decir, es algo inédito que se está dando, que no solo es un experimento natural, sino que es mundial y es sincrónico. Es decir, todo el mundo está sufriendo este shock, este cambio, en lo que decíamos, en el ingreso, en las preferencias y demás. Con lo cual, vamos de alguna forma a ver cómo reaccionan los consumidores ante estos cambios. Bien. Alejandro, ¿cuándo se va a realizar la próxima encuesta? Tenemos, en estos días estamos haciendo la medición de confianza del consumidor, que, bueno, en una semana o dos estarán los resultados. Y más o menos también en dos semanas estaremos haciendo otra medición de indicadores de retail, digamos, que tienen que ver con el consumo de bienes no durables. Bien. Alejandro Cavallo, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes y a las órdenes. Igualmente. Buenas jornadas. El mercado de bienes durables está absolutamente detenido, ¿no? A quién se le ocurrió salir a comprar un auto o algo así en esta circunstancia y que hablaron en la casa. Pero era interesante lo que decía de la sustitución de productos también, ¿no? El otro día nos decía, no me acuerdo si hablaba del hígado o del mondongo, que se estaba bebiendo mucho. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El mondongo también. El mondongo también.